¿Qué lesiones tenían las niñas y habían sufrido las niñas? La única posibilidad que tiene en la cárcel es escribir al juez, escribe sin numerables cartas, no te contestan y no te hacen caso, pues yo me imagino, no estoy en la mente de Ricardo, pero me imagino que es su única oportunidad, es decir, que me hagan la prueba del polígrafo, la del total sódico o la que haga falta. Es que por lo visto hay un detalle importante, él lo que quiere demostrar es que no estuvo allí, pero él sabe quién estuvo allí, pero él quiere salir de rosita de esta historia. ¿Pero cómo sabe quién estuvo allí si él no anduvo por esos barrios? No, pues no falta andar por esos barrios, todos sabemos dónde están los amigos, normalmente, es decir, tampoco estamos hablando de una pandilla muy cerrada y donde había un escalafón, incluso casi militar, ¿no?, de quién mandaba sobre quién. El inglés era jefe y luego había otra parte de la zafra, luego había un montón de gente. Y él es literalmente un pringao, o sea, como dirían en ese ambientillo, ¿no?, un recadero. Si él dice que es inocente, ¿por qué no cuenta lo que sabe? Pues porque tiene miedo, entonces es más fácil, como él no estuvo, no participó, pasar por una prueba como la del total, demostraría que es inocente y no tiene que vender a nadie. Su problema es salir a la calle después. Entonces, es que es más fácil, perdona, Pepe, Ricard considera que aunque en la cárcel se vive mal, se vive. Sin embargo, si Ricard hiciera públicos determinados nombres, yo estoy absolutamente convencido, al igual que él lo sabe que si hiciera públicos estos nombres, cualquier día aparecería ahorcado en su celda con toda probabilidad. Garna, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuatro años lleva a tu hermano en prisión? ¿En esos cuatro años tú has ido a verle alguna vez? Tres veces he ido a verlo. Tres veces. ¿La última vez, cuándo fue? Pues yo estaba yo separada. Ya había tenido a mi hija. ¿Pero cuánto? ¿Hace un mes, tres meses, un año? Que va más. Un año o más. ¿Tú has visto cambios en tu hermano desde que lo fuiste a ver la primera o desde que salió de casa hasta la última vez que lo viste? Ha cambiado bastante. ¿Qué cambios has visto? No sé, pues... ¿Físicos? Quiero decir, por ejemplo, antes hablaban que tiene cicatrices y demás, eso. Ah, cicatrices, cuando salió de casa, ninguna. ¿Y las veces que has ido, le has visto esos cambios físicos que tenía una cicatriz? Allí, cuando las tres veces que he ido, lo he visto normal, sin ninguna cicatriz en la cara ni nada. ¿Qué has hablado con él? Pues nada, yo iba a verlo y le preguntaba que si él había hecho algo y él me decía que no, que él no había hecho nada. Y yo le decía que hablase, que dijese algo, que así no podíamos estar, que nosotros estábamos fuera y lo estábamos, lo estábamos, lo estábamos pagando todo. Y él me decía, yo no he hecho nada. Si vienes aquí para darme el sermón, pues no vengas. Y yo, pues vale. ¿Tú antes de entrar en la cárcel tenías confianza con él? ¿Hablabas habitualmente? Sí. ¿Te contaba sus...? Yo sí, y él también, sí. Antes de irse de casa, sí, siempre nos contábamos todo. Siempre íbamos juntos en todo, a todos los sitios. Encarna, creo que en algún instante has contado algunas reacciones que tu hermano tenía cuando, después de la desaparición de las niñas, se hablaba de ellas en la televisión y él veía las imágenes. Yo sé que vino a mi casa una vez, era por de noche, estaba mi padre ingresado y vino, serían las once, y llamó a mi casa y yo no me lo esperaba. Entonces yo, claro, es mi hermano, pues lo dejé entrar, llevaba bastante tiempo que no lo había visto. Y se quedó conmigo a ver una película, le hice la cena. Y me preguntó por su parte, me dijo, oye, el papá, yo, pues el papá está ingresado, que está muy malo. Y nada, dice, ¿puedo poner esta película? Y digo, ay, sí, ponla. Y estuvimos viendo una película de Rambo, por cierto. Y cenó, normal, cenó muy bien, normal, no estaba nervioso ni nada. Lo notaba raro que iba al servicio y nada más que hacía que vomitar. Y yo, pues le preguntaba, ¿qué te pasa? Y dice, nada, que no me encuentro bien. Digo, es raro que algo te pasa, algo tienes. Digo, ves al médico y dice, no, no, ya se me pasará. O sea, solo notaba eso, que... que vomitaba, que... ¿Pero viste alguna relación, viste algún instante, viste alguna relación entre la desaparición de las niñas y esas actitudes de tu hermano? No, no pensé yo eso. ¿Nunca te contó cuando se parecieron las niñas nada? Nada. Tú lo único raro que... pero eso, que siempre iba a tu casa, ¿le ocurría eso? No, no, solo fue esa vez, solo fue una vez, mi hermano, a casa. ¿Tú habías visto a Anglés alguna vez con tu hermano? No, yo nunca. ¿Tú no conocías a Anglés? No, yo a su hermano sí, al hermano de Anglés sí, al Mauricio. Lo conocía porque pasaba mucho por mi calle. ¿Tú sabías de las actividades de tu hermano? No se veas nada, él no te contaba nunca nada. No. ¿Tú no sabías que... ¿Enricard había estado ya en la cárcel antes? Sí, en la cárcel. ¿Tú no sabías que había estado en la cárcel nunca, que había sido detenido nunca? No, no, ni que había hecho nada tampoco. ¿No conocías esa vida de tu hermano? No, no. Sin embargo, ahora estás sufriendo las consecuencias de que tu hermano sea, en este caso, el único inculpado vivo, o conocido, o por lo menos, se sabe dónde está. La única persona que, desgraciadamente, si no se remedia, se sentará en el banquillo de los acusados para responder del triple asesinato. ¿Eso te ha traído consecuencias a ti y a tu familia, no? Mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Sobre todo a mí, pues, amenazas. ¿Cómo amenazas? ¿Te amenazas sin tener nada que ver, simplemente por ser la hermana de Ricardo? Sí, amenazas muchísimas. Reciente que lo detuvieron, pues me llamaban mucho por teléfono y me decían, pues, de todo menos guapa. También, pues, trabajo, tenía un trabajo, que a mí nunca me faltaba de nada, no tenía por qué ir a pedir. Y, pues, ahora, pues, tengo que pedir para mis hijas, porque... ¿Cuántas hijas tienes? Dos, tengo dos hijas. Una de un año y otra de tres años. Y no tengo ayuda de nadie, por culpa de todo, de todo lo que está pasando. Sin yo ni guisarlo, ni hacerlo, ni nada. Me lo estoy comiendo yo, todo también está visto. Él dentro, pero yo fuera. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que eres la hermana de Ricardo. Todo el mundo. Todo el mundo, o por lo menos desde entonces, has quedado sin trabajo, desde que tú no... Sí. Hay gente que me apoya, pero hay gente que no, pero la gente me mira mucho de lado. No tengo apoyo, como tenía antes. Y ahora, antes nunca me faltaba de nada, siempre lo tenía todo. Y a raíz de ahí, pues, tengo una vida prácticamente muy amargada. Fernando, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo? Buenas noches. ¿En qué relación sobre su hermano, lo que... como ya lo ve? Bueno, esto es un poco largo, ¿no?, de explicar mi opinión. Yo pienso que Ricardo, pues, algo ha tenido que ver en todo esto. Para mí, con el simple hecho de callar, quizás es lo mejor por la coacción que tiene, por el temor que tiene en la cárcel. Estamos hablando de que tiene múltiples lesiones, que se le producen precisamente en la cárcel, porque lleva cuatro años sin salir. Pues, estas amenazas, estas amenazas de muerte que recibirá, si no calla, si no coopera en lo que le están diciendo. Yo siempre he pensado que... Cerrado, una pregunta antes de seguir en eso, que siempre has pensado sobre este asunto. ¿Quién le manda ese mensaje? ¿Tienes noticia cierta de que esas amenazas son verdad? No, no hace falta tampoco ser Seneca, ¿no?, para comprender la situación de Ricardo en la cárcel. No, pero esas amenazas, para decir una cosa así, hay que tener los datos concretos sobre esa historia, ¿no? Bueno, simplemente por lo que se está diciendo aquí. Yo estoy escuchando lo que se está diciendo, lo que se está explicando aquí. Una persona que sale de casa, que no tiene ninguna cicatriz y que está llena de cicatrices, que puede ser las producen en la cárcel. Y una persona que no ha participado, según él, cuando estaba dispuesto a hacer todas las pruebas que se le iban a pedir, que habíamos conseguido tener acceso a ellas, como es la prueba del polígrafo, que quizás a lo mejor no sea legal en este país, que si fuese el legado de la calle yo contaría. No solamente esa prueba, sino hacer más pruebas, sino hacer pruebas de diferentes tipos con profesionales cualificados para determinar la participación y el grado de participación que había tenido Ricardo en todo este asunto. Bueno, pues todo esto produce una serie de miedo en la gente que está coartando a Ricardo para que se coma todo ese mochuelo. Bueno, pues no hace falta tampoco ser demasiado inteligente para comprender la situación de Ricardo en la cárcel. Yo lo que tengo claro es que el simple hecho de callar ya le hace partícipe de algo tan horrendo como ha sido un triple climen. Entonces, es lo que yo pienso y opino. Que también quisiera decir, ¿no?, a toda la gente que nos está viendo, que yo estoy luchando no solamente por aclarar el asesinato de mis hijas o de mis amigas, sino por tratar de que la juventud, la gente que empieza a crecer y a ver la vida, que pueda salir tranquila a la calle y que no haya ningún desaprensivo que pueda hacerle lo que hizo mi hija. Y en ellas, en esta gente que estoy defendiendo y luchando por ellas, también están las dos hijas de, no recuerdo cómo se llama, de la hermana. Bueno, pues quiero que comprenda la gente que yo no hago partícipe en tan lamentable situación a Ancarna, porque, al fin y al cabo, ella no tiene que ver nada con lo que ha hecho su hermano. Y para mí es muy lamentable, ¿no?, que tenga que dormir, como me ha dicho hace un rato, que ha tenido que dormir muchas noches en un coche, con dos criaturas, una de un año y otra de tres. Esto es inhumano y esto tiene que comprender la gente que no lo debe permitirme decirlo tampoco. Lo que ella ha hecho su hermano es cosa de él y la justicia y nosotros determinaremos lo que tiene que pagar por ello. Fernando, ¿tú alguna vez has hablado con Ricard? No, jamás, no me han permitido nunca. Pero bueno, si Juan Cantrero ha ido, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para poder entrevistarme con él, que era una de mis intenciones. Hay algo que, supongo que has hablado con Joan, sobre todo lo que él ha podido hablar con Ricard, ¿hay algo que te ha contado, que te ha llamado la atención o hay alguna pregunta que le quieras hacer? Bueno, todo me llama la atención. Mi intención de poder estar un día, tener una entrevista con Ricard es simplemente mirarlo a los ojos y cuando una persona mira a otra a los ojos fijamente sabe más o menos de qué se le está hablando y qué te está contando, ver el grado de sinceridad que tiene. Y esto es lo que me gustaría a mí mucho, ver a quien dicen que ha sido el asesino de mi hija, mirarlo a los ojos alguna vez en la vida. Juan Ignacio, tú le preguntarías algo a Joan Cantrero, algo que te interese en las investigaciones que está llevando tanto Fernando como tú, como vuestro equipo. A mí básicamente, y lo hemos estado comentando antes, hay algo que desde luego sí tiene un tremendo interés y es precisamente esas declaraciones que Miguel Ricard ha denunciado que se le han sacado mediante torturas físicas. A mí me gustaría que Joan, que le ha visto personalmente, nos comentara algunas de esas lesiones y sobre todo la antigüedad de las lesiones porque todos sabemos que desgraciadamente los presos que cometen este tipo de delitos han podido sufrirlas y padecerlas no precisamente con esa anterioridad, sino por los propios reclusos en el patio. Bueno, yo, vamos a ver, yo no sé la antigüedad que puedan tener o simplemente su palabra. He de suponer que muchas veces las cosas se sacan a golpes, pero ni lo sé, ni estuve, ni nada. Evidentemente, cicatrices tiene, marcas tiene, no sé si son de sus batallas, de cuando estaba en la calle como amiguero, o son posteriores, no lo conocí antes, no me debe suponer que algo tiene que ver, es decir, todos sabemos cómo muchas veces sacan confesiones, pero quizás el tema ese, pues ahí debería hacer un informe forense del señor Ricard, que consta cómo entró, pues ahí tendría que hacer un informe de cómo está ahora. Pero eso serán otros señores, no es mi trabajo. Yo no voy a entrar en eso. Y digo esto no por que yo dude en ningún momento que la Guardia Civil haya empleado malos tratos o no lo haya hecho, pero hay algo que sorprende en esta situación, y es que cuando Ricard es detenido, de una forma, como ha dicho Joan, que le contó el propio Ricard, y que efectivamente es así, de una forma absolutamente casual, porque Ricard va con una bolsa de mandarinas por la calle, se va a acercar al domicilio de los anglés, hay siete coches de la Guardia Civil en la puerta, Ricard está en busca y captura, y sin embargo se acerca a los coches de la Guardia Civil, les pregunta qué pasa arriba, le dicen que nada, sube, y efectivamente en las escaleras, según está subiendo, les posan y le detienen. Pero cuando él... ¿Pero que le reconocen porque está en busca y captura sobre ese caso o por qué? No, no, él está en busca y captura por el robo de un coche, y en el momento en que sube, detienen, como detienen a todas las personas que hay en el domicilio de los anglés, porque se está buscando a Enrique Anglés, ¿no? Antonio Anglés, que es el nombre que aparece en el famoso papel que se encuentra en la tumba. Bueno, es que hay un detalle curioso, eso del papel, es que... todo el mundo se ha olvidado de otro detalle, es que hay otro papel. Es que hay dos papeles. El otro papel es Roberto Anglés Martínez, una multa de tráfico que aparece en el mismo sitio del mes de abril de 1992 a las 16.30 horas que le sancionan por conducir a una moto. Y es un papel que aparece justo al lado del otro. Y nadie fue a por Roberto Anglés. ¿Por qué? Pues nunca la sabe, y estaba en casa. Hay que decir, continuamente hacemos mención o hacéis mención a la Guardia Civil, hay que decir que no se está hablando de la Guardia Civil como cuerpo, sino a ciertas personas. No, no, por supuesto. Que estuvieron trabajando en este asunto. Hay que dejar bien claro, y creo que en más de una ocasión lo habéis dejado claro, pero me gustaría que eso quedase bien claro también en este instante y en cualquier momento. Muchísimos años, afortunadamente, conozco cómo trabaja la Guardia Civil y respeto por encima de todo al cuerpo de la Benemérita. Estamos hablando siempre de determinadas personas que, desgraciadamente, en este caso, son los que han cometido, bueno, una serie que nosotros consideramos son irregularidades. Porque hay un tema muy claro, se detiene a Ricard, se le conduce al cuartel de Patrais, de la Guardia Civil, y le preguntan, ¿dónde estaba usted en el mes de noviembre del 92?, que es cuando desaparecen las niñas. Dice, yo estaba en la cárcel. Llaman desde el cuartel a la cárcel y les confirman que, efectivamente, Miguel Ricard Tárrega estaba en el mes de noviembre en la cárcel de Modelo de Valencia. ¿Ese dato consta en el sumario, consta en algún lugar? El dato de... Lo que estás contando ahora. Sí, sí, todos los datos que nosotros estamos dando constan en el sumario. Pero el capitán que está dirigiendo la investigación, el capitán Ibañez, no se fía de ese dato concreto y envía a dos guardias civiles a la cárcel Modelo de Valencia y cuando vuelven, concretamente ya a las 5 de la mañana, los dos guardias civiles dicen que se habían equivocado en la cárcel de Valencia y que Ricard no estaba en prisión. En ese mismo momento se le detiene oficialmente, como tal, y se le leen sus derechos, que lo tenemos aquí. Y hay un dato muy curioso, porque todas las personas y todos los españoles, cuando se le detienen, se le preguntan, se le hacen 5 preguntas, es si desea declarar, si designa algún abogado, si desea que se dé algún aviso a algún familiar, si desea intérprete o si desea reconocimiento médico. A todo ello, Ricard dice que no, salvo que desea que se avise a la compañera sentimental suya, María Dolores Cuadrado, pero dice muy claramente, no desea declarar. Esto, con la ley de enjuiciamiento criminal en la mano, significa que tiene que ser puesto a disposición judicial. Sin embargo, nadie sabe por qué, 16 horas después, en el cuarteto de la Guardia Civil, Ricard cambia de opinión y ya hace una primera declaración en la que ya se inculpa directamente de los hechos. Esto es uno de esos detalles que sorprende, porque cuando alguien dice que no desea declarar... Bueno, pero en esas horas es mucho tiempo como para meditarlo, posiblemente. Sí, pero cuando, si una persona además conoce la gravedad de los hechos, lo lógico es no querer declarar. No decir, bueno, pues ahora se lo voy a contar todo y voy a decir que yo he matado a las tres niñas y me voy a jugar prácticamente el resto de mi vida en la cárcel. ¿Hay alguna irregularidad más en todo ese proceso hasta que llega a la cárcel? Hombre, la verdad es que yo creo que prácticamente está plagado irregularidades porque la primera declaración se le toma sin abogado y las dos siguientes además que se toman en el cuartel de Patray. No es que sean irregularidades, pero es sospechoso. La única forma de que estuviera el mismo abogado en todas las declaraciones es que se tomaran el mismo día. Y curiosamente a Ricard se le toma declaración. A las 23.55 horas de un día, es decir, a las 12 menos 5 de un día y la siguiente declaración a las 12 menos 10 minutos de otro día. De tal manera que nunca hace una declaración con el mismo abogado. Ricard cambia siempre de abogado en las declaraciones. Por lo tanto le ponen un abogado que no conoce el caso, que siempre es un abogado de oficio y prácticamente a lo único que se limita es a estar allí y observar efectivamente que se cumplen las leyes. Lo que sí hay que decir es que hay un médico forense en todas esas declaraciones que desde luego certifica que no existe ningún tipo de malos tratos. Hay nueve declaraciones de Ricard. Cinco son, las cinco primeras son inculpándose y las cuatro últimas declarándose inocente. Efectivamente. Pero con un matiz que ahora contamos. Seguimos hablando sobre este asunto y especialmente sobre el aspecto particular de Ricard en un instante. El cárcer que es Miguel Ricard. Y estamos hablando de las nueve declaraciones que ha hecho hasta ahora que no habría que analizar en detalle pero sí que hay algunas cosas curiosas o por lo menos que vale la pena que se cuente. Sí, bueno, la primera que la realiza el mismo día 28 de enero a las 12 y 10 minutos él en la que dice que en el mes de noviembre está en la cárcel y a la segunda ya está detenido oficialmente como tal y ahí sí reconoce su participación en el crimen pero el crimen no se comete en la caseta romana sino que llevan a las niñas cerca del muro de una fábrica concretamente de una pirotecnia lo hacen no en el vehículo en el que luego lo hacen oficialmente sino en un sea ronda de color azul propiedad de Antonio Anglés y aquí hay un detalle muy curioso que no se vuelve a dar y es que dice que Antonio Anglés conocía a Toni a una de las tres chicas en la tercera declaración que la realiza 23 horas después también en el cuartel de la Guardia Civil estas dos primeras y esta tercera en el cuartel de la Guardia Civil ya cambia de coche ya es el Opel Corsa pero sin embargo sigue siendo al lado de los muros de esa fábrica ahí ya dice que él estaba drogado que se había tomado medio roimnol ahí reconoce incluso que lo hace entre comillas con una de las chicas y además dice que lo hace con el consentimiento de una de las chicas y digo esta frase así y que además... Es textual Sí, no, textual textualmente dice que lo hace con una de las chicas y además dice textualmente en el sumario que le comió la cabeza para hacerlo como diciendo la engañé o la lié pero que lo hace de forma voluntaria sin embargo ya en la cuarta de las declaraciones que esta ya la realiza en el juzgado ya sale en el cuartel por dentro del cuartel de la Guardia Civil ¿Cuántos horas pudo ser detenido? Ya han pasado las 72 horas reglamentarias que podía estar detenido en el cuartel la realiza con el abogado Cominz Tello que es uno de los abogados que más tiempo ha durado con Miguel Ricard y en este caso ya niega las dos declaraciones anteriores y ya efectivamente continúa siendo también en lugar de los hechos los muros de esta famosa fábrica pero ahí ya reconoce que él participa en los hechos que viola a una de las chicas pero que a las otras dos las viola a Anglés y que las mata a Anglés y hay un detalle muy curioso y es que el fiscal le hace una pregunta que se repite en algunas de las declaraciones yo nunca he sabido por qué le pregunta si ha visto Instinto Básico la película y él dice que sí que vio la película Instinto Básico junto a Mauricio Anglés me imagino que alguna de las aberraciones desgraciadamente tienen que ver con la película y la quinta que ya es el día 2 de marzo han transcurrido simplemente 5 días desde que ha sido detenido esta es la declaración que tanto el fiscal como el entonces juez instructor consideran que es la declaración entre comillas porque ya da todo tipo de detalles y ya en esta quinta declaración los hechos ya sí se producen en la caseta de la Romana y ahí es cuando da una serie de... Es la primera vez que él dice que estuvieron en la caseta que hemos enseñado más de una ocasión Efectivamente ahí ya reconoce que los hechos suceden en esa caseta y ahí es cuando ya habla que a mitad de las violaciones bajan al bar suben los bocadillos que se quedan durmiendo allí y desde luego bueno pues da todo tipo de detalles es una declaración de nueve folios que es prácticamente bueno pues una auténtica novela de terror sobre las aberraciones que se cometieron con las niñas y que es lo que ha llevado tanto al fiscal como al juez a considerar que Ricard tuvo que participar en los hechos porque da unos detalles tan concretos que únicamente podía conocer a alguien que había participado en los crímenes porque uno de los detalles que él da es que precisamente Antonio Angles le encasquilla la pistola cuando está a punto de asesinar a las niñas en la fosa y ese proyectil que posteriormente aparece en la tumba donde están enterradas las tres niñas es el que salió de ese arma lo que pasa es que si luego Ricard tiene razón cuando dice textualmente que es uno de los detalles que más llaman la atención él dice que es que le iban diciendo aproximadamente lesiones que tenían las niñas según iba declarando lógicamente rompería de por sí esta declaración ¿Y esa frase la ley textualmente del sumario? La frase del sumario es una carta de puño y letra de Miguel Ricard en el que dice puedo demostrar primero mi inocencia de lo que me acusan segundo las torturas físicas y tercero que me decían lo sucedido aproximadamente y los síntomas de violencia que presentaban las víctimas ¿Y esa carta se escribe cuánto tiempo después de esa quinta declaración? No, no, esta carta se escribe prácticamente tres años después de esa quinta declaración se envía además a la sección segunda de la audiencia de Valencia y lógicamente no le hacen caso precisamente me imagino que por el tiempo que tarda en hacer estas declaraciones a partir de ese momento hay un silencio de declaraciones en Miguel Ricard hasta el auto de procesamiento cuando le confirman el auto de procesamiento ya un mes y medio después en el que se ratifica únicamente en su última declaración y a partir de ese momento ya en la cárcel empieza a cambiar de declaración en una primera declaración acusa a Mauricio Anglés y al famoso Nano que la Guardia Civil y la Policía le han buscado e intentado identificar sin éxito porque no se sabe quién pudiera ser de haber participado también en el crimen puesto que demostraban que eran cuatro y yo creo que Ricard lo venía a decir porque como la única testigo que hemos sacado su testimonio aquí alguna vez en este programa dice que iban cuatro personas en el coche él ya implica cuatro personas participantes pero a partir de ese momento ya empieza a decir que él es inocente que no ha estado nunca en el lugar de los hechos que no conoce desde luego lo que ocurrió y lógicamente pues que todas las declaraciones que ha realizado pues se las han sacado ejerciendo violencias físicas las últimas cuatro declaraciones que ya hacen en la cárcel hay puntos de coincidencia son más coherentes entre sí que las cinco anteriores desgraciadamente para Miguel Ricard no la verdad es que siguen sonando completamente a falso y sigue rectificándose de lo que dijo anteriormente aporta novedades que desmiente lo anteriormente dicho no aporta la verdad ningún dato él intenta justificar como bien decía Joan Cantarero antes dónde estaba él esa fecha del 13 de noviembre pero todas las veces que lo hace lógicamente la Guardia Civil consigue demostrar que no era tal y como él lo contaba porque se estaba equivocando en lo que él quería él argumentaba que había estado precisamente aquella noche cenando con la hermana de Anglés y su novio junto con su compañera sentimental en un restaurante chino esa teoría se le desmonta posteriormente dice que había estado con Mauricio Anglés también le desmontan esta teoría y lo que no encuentra o parece que no encuentra Ricard es una coartada para ese día sin embargo si da la impresión y en eso Cantarero yo creo que tiene toda la razón en que ese día si él no estaba en el lugar de los hechos algo que es desde luego dudoso estaba en otro lugar donde desde luego no le agrada que se supiera pero no cometiendo un delito porque él para justificar que no estaba ahí se acusa de dos robos a dos bancos algo que le ha costado las condenas que ahora mismo está cumpliendo porque si él no se hubiera acusado de estos robos a los dos bancos ahora habría salido ya en libertad puesto que se han cumplido los cuatro años de prisión provisional que es el tiempo máximo que una persona puede estar en la cárcel sin ser juzgado sin embargo no está cumpliendo estas condenas por esos atracos que él mismo se autoacusó para decir que él no estaba porque precisamente habían estado cometiendo atracos bancarios Juan Ignacio tras esas nueve declaraciones la policía la Guardia Civil a quien corresponda no ha investigado la coincidencia de esos hechos con la posible teoría que se pueda desarrollar con lo que posiblemente haya deducido la policía de lo investigado ¿hay algún momento en que se haya podido investigar eso? La Guardia Civil ha investigado muchísimo más de lo que parece en este caso lo que ocurre es que como desgraciadamente la misma Guardia Civil en el último comunicado que ha hecho público reconoce esos documentos no están en el sumario porque dice que son líneas de investigación que no han dado resultados satisfactores y que por tanto no las ha aportado al sumario algo que desde luego es totalmente irregular y que nosotros hemos denunciado ante el juzgado número 6 de Alcira y ahora parece que se van a aportar pero si se ha investigado lo que pasa es que no han conseguido unir precisamente cuál es el papel real de Ricard en estos hechos yo en mi opinión y es una opinión totalmente personal creo que él participa en los hechos pero él tiene un papel secundario en estos hechos Ricard lleva a esas chicas a un sitio y posteriormente luego hace el trabajo de enterrador entre comillas según vosotros es una teoría que comparte usted también comparte también él hace transportista es el hombre que lleva a las chicas de mensajero yo quisiera hacer una reflexión porque las cosas que me llaman la atención quiero compartirlas con la gente que nos escucha la quinta declaración que es la que parece que todo el mundo está de acuerdo con ella todo el mundo entre comillas está fechada en el día 2 de marzo que es la que se inculpa y da una serie de detalles Esa es la que dice el fiscal y todo el mundo que esa es la buena porque no sé por qué pero dicen que esa es la buena bueno pues repasando este fin de semana el periódico satisado de la época de entonces estamos hablando de los días posteriores a enterrar yo a mi hija pues descubrí un titular del periódico Levante ese periódico que tanto me critica que dice que estoy loco entre comillas quiero decir también que sepan todos que jamás nunca compraré ese periódico simplemente por ser un periódico valenciano y lo único que se hace es criticar me le costurí de decir bueno vamos a hacer objetivos bueno pues el titular decía creo que eran fechas de 15 o 20 días posteriormente enterrar yo a mi hija decía la guardia civil aún no sabe dónde se cometieron los asesinatos y estamos hablando de que a 500 metros estaban las únicas casetas que habían alrededor y a los 15 o 20 días dice el titular la guardia civil aún no sabe dónde se cometieron los asesinatos es que hay un hecho relevante en este caso que nosotros hemos solicitado vamos en el abogado de don Fernando García es que nunca se reconstruyeron los hechos algo que se hace siempre cuando se comete cualquiera no no es obligatorio no existe esa obligación legal de hacerlo pero se hace siempre porque lo lógico es que el juez coja a esa persona detenida acompañada de la fuerza pública y le lleve y diga vamos a ver explíquenos usted dónde cogió a las niñas con el coche cómo lo hizo cómo lo hizo a dónde las llevaron cómo ocurrieron los hechos en este caso concreto no se ha hecho nunca y eso nos hace dudar puesto que hay un dibujo y eso es un descubrimiento de nuestro compañero de Iván Cantarero uno de los dibujos que hace precisamente Ricard en el momento en que es detenido por la Guardia Civil del lugar donde enterraron a las niñas se equivoca del lado de donde está el enterramiento y esto no es fácil equivocarse y decir pero nos podemos mostrar ese dibujo lo tenemos arriba no está tenemos aquí el dibujo en qué sentido se equivoca del lugar pues hay situarnos un poco en este plano esta es la zona donde precisamente ocurren los hechos esos dos casones que hemos comentado muchas veces efectivamente él plantea que los enterramientos se producen a este lado y los enterramientos se producen a la derecha del camino que es donde están enterrados hay un segundo dibujo más explícito sí lo que pasa es que no contábamos con un comentario desgraciadamente donde se ve claramente es precisamente un punto donde ha que hace mención el abogado de la defensa de Miguel Ricard López Almanza que dice lo decía en sus conclusiones que decía de manera muy tajante a veces mirando los manuscritos que ha hecho Miguel Ricard nos damos cuenta inmediatamente de que hay un error eso lo dice en sus conclusiones demuestra recientemente que estaba ese dibujo esa ubicación de donde ocurrió todo está hecha un poco con la guía de alguien con la indicación de alguien quizás a lo mejor por eso no hicieron la reconstrucción de los hechos porque no había nada que reconstruir y estoy diciendo que bueno la reconstrucción de los hechos se debería haber hecho con la Guardia Civil y el juez en este caso eso lo que se busca es la coherencia entre lo que se ha contado y lo que después se lleva a la causa pero sobre todo sorprende porque siempre se planteó que no se habían reconstruido los hechos porque sacar a Ricard en esos momentos de prisión y haberlo llevado allí pues supondría una alteración de un público importante pero eso se contradice porque Ricard si salió al día siguiente de estar detenido de la cárcel precisamente para ir a otra caseta en Alborache donde él decía que sabía donde estaba escondida la pistola con la que mataron a las niñas que no apareció nunca en esa caseta para eso si se le sacó de prisión y sin embargo no se le sacó para que fuera a reconstruir el lugar donde ocurrieron los hechos y eso nos hace mantener la duda que a lo mejor si se le hubiera sacado a lo mejor no sabía llevarles hasta donde aparecieron los cadáveres esto lógicamente es una suposición por nuestra parte ¿Hay un estudio de la salud mental de Ricard en el sumario? Si es un estudio bastante complejo que han realizado los doctores Ross y Fenoyosa que son los forenses de Alcira que han reconocido a Miguel Ricard y prácticamente lo que ha hecho Ricard es contar básicamente casi toda su vida y al final las conclusiones que han sacado estos doctores textualmente dicen primera no existe en Miguel Ricard Tárrega signos o síntomas reveladores de enfermedad mental ¿Cuándo se hace ese estudio? El estudio está fechado concretamente en 28 de junio de 1993 hace ya prácticamente cuatro años y la segunda de las conclusiones es no se aprecian en Miguel Ricard Tárrega alteraciones intelectivas y volitivas significativas que pudieran mermar su capacidad de conocer y obrar con respecto a los hechos objetos de estudio en el presente informe que son prácticamente las dos cuestiones que les plantea el tribunal con lo cual quiere decir que está completamente cuerdo y que no va a poder acogerse nunca a un eximente de haber padecido ningún tipo de trastorno mental transitorio en el momento en que ocurrieron los hechos algo que sorprende también porque si él fuera culpable y esto es algo que normalmente hacen todas las personas hubiera buscado por lo menos la justificación de su drogadicción es una persona que es drogadicta y desgraciadamente en nuestro país y digo desgraciadamente en una opinión personal según nuestro código penal y sobre todo el actual si una persona comete un delito en estado de drogadicción sale absuelto aunque pueda parecer así de aberrante y él podía haber argumentado que en ese momento estaba completamente drogado y en ningún momento lo hace salvo en una de las declaraciones como hemos leído que dice que se tomó medio roinol que es bueno pues un tranquilizante que utiliza normalmente los eroinómanas que se están desenganchando y que lógicamente pues no le afecta a su capacidad de entender que es sobre lo que va a juzgar el tribunal Joan tú hablaste con él hace unos días él ha hecho ya nuevas declaraciones ¿sabe si tiene intención de hacer una décima declaración una nueva declaración o ya se se acerra a las que ha hecho anteriormente o a cuál completamente se acerra de las que ha hecho hasta ahora? Bueno lo que sí me consta es que no sabe muy bien ni lo que ha dicho solamente lo que él se recuerda bien son todas aquellas cartas manuscritas que han llegado de hecho hay una declaración que creo que es la séptima o la octava que se hace en papel de instituciones penitenciarias en donde parece que va a desempeñar el misterio que dice señoría le voy a informar sobre quienes participaron en los hechos y al final no termina sin decidir absolutamente nada pero en esta entrevista te ha comentado si va a hacer alguna otra declaración va a retractarse o va a aportar nueva información él él ha encargado unas pruebas a su a su nuevo abogado y a su vamos a ver es que también hay un problema con los abogados aquí sí pero hoy no lo vamos a comentar el asunto de los abogados sí no pero más que nada me refiero porque él ha encargado la práctica de una prueba que él considera importante a dos abogados a López Almancha y a Juan Carlos Navarro que son los dos letrados uno oficial y el otro extraoficial por decirlo de alguna manera ¿no? entonces en caso de que se confirme su 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 petición su prueba pues es a partir de ese momento es cuando él estimará hacer una declaración aunque yo la verdad creo que ya estamos a a poco tiempo vista ya unas semanas o quizá un par de meses como mucho de la aceleración del juicio que será entonces cuando él haga alguna declaración si decías a mí me gustaría hacer bueno mención Miguel Ricard pierde las ganas de volver a declarar cuando cambian de juez en el CIRAM él siempre quiere declarar ante José Luis Bort que es el primero de los jueces y de hecho en la última de las declaraciones concretamente que él tiene él quiere declarar ante el juez se trasladan hasta la cárcel y concretamente hasta Manzanares el real el fiscal jefe de la audiencia y todos los abogados incluido el suyo y cuando llegan allí él dice que ya no quiere declarar que él solo declara ante el juez de instrucción de Alfira José Luis Bort al que amenazó públicamente en varias de las cartas diciéndole que si no le tomaba declaración iba a hacer públicas una serie de datos que le iban a hundir su carrera y curiosamente esto coincide con la solicitud del juez José Luis Bort de que le cambien de juzgado y a partir de ese momento Ricard ya no tiene ningún interés en declarar no sabemos qué extraña relación mantiene con el primero de los jueces que ha llevado este sumario pero solamente quería declarar ante él y le ha llegado a amenazar públicamente en varias ocasiones pero cuando se ha cambiado de juez Ricard ha dicho que ya no quiere declarar ninguna vez más Fernando tienes algo que añadir a lo que hemos contado bueno simplemente aunque suene reiterativo quiero volver a repetir que nunca más lejos de nuestra intención por el cariño que me une siempre a esta gente a esta gente que día a día está demostrando su quehacer cotidiano que es la Guardia Civil nunca hemos puesto en cuestión ni hemos cuestionado el quehacer de la Guardia Civil sino a esos a esos poquitos individuos de la Guardia Civil que son indignos de llevar este uniforme tan honroso para mí y bueno quiero instar también a ellos y a todas las madres de Guardia Civiles y esposas de Guardia Civiles además de todas las madres de España que quieran escribirme o decirme algo hemos abierto un apartado de correos en el cácer que es el número 100 y decirles que con mucho agrado leo vuestras cartas de ánimo y de apoyo muy bien gracias ¿algo más que comentar? bueno la verdad es que a mí me gustaría antes de nada decir que Encarna que hoy nos acompaña es una víctima más y que por favor la gente que tiene a su lado que se olvide de quien es hermana se acuerden de quien es ella y que desde luego no hay derecho a que una persona como ella esté pagando las consecuencias de algo que además todavía no sabemos de verdad si lo ha cometido su hermano Fernando Juan Ignacio Joan Encarnación muchas gracias por estar aquí gracias seguiremos recogiendo datos sobre este asunto que lo hacía gracias Gracias.